Bueno muchachos, quiero presentarles aquí a la nueva Dominar 400 o la nueva propuesta que tiene el grupo UMA para esta motocicleta. Viene con algunos accesorios, un nuevo color, un color arena y también viene con las Portal Forjas que ya vienen de fábrica. Mira, acá se las muestro. Vienen de fábrica con el Portal Forjas y vienen con unas llantas Continental, llantas más top que las que traía anteriormente y son llantas pensadas más para hacer terreno destapado. Tanto la llanta trasera como la rueda delantera juntas, llantas con un labrado doble propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la marca? Vender esta Dominar o intentar lanzar esa propuesta al mercado colombiano de una Dominar que sigue conservando ese segmento Sport Touring, o sea, pensaba para hacer una Sport Touring para carretera, pero con algunas ventajitas que le permitan meterse a trochas sin ningún problema y si que en la moto sufra tanto. Entonces, viene ya con llantas doble propósito, viene con un color arena que me parece bonito, siempre le he dicho que ese color me encanta. Y viene también con Porta Alforjas, la nueva Dominar 400, muchachos. ¿Qué tal les parece la propuesta del grupo UMA? Es una propuesta que lanzaron ellos y pues la idea es que entre todos podamos concretar esa propuesta y podamos votar, podamos decir si me gusta o no me gusta para ver si la traen o no. Sigue siendo la misma... Ah, bueno, se me olvidaba. También viene con exploradoras, muchachos. Viene con luces exploradoras. Sigue siendo la misma moto, mismo motor, mismas prestaciones, pero con esos diseños que la hacen ver un poquitico más, no quiero decir rally, pero sí con mejores cualidades para meterse a la trocha, sin dejar de ser una Sport Touring. A esta moto también ya le hice una investigación completa en mi canal de YouTube, muchachos, para que vayan y la vean. Es una moto que los primeros modelos salieron con muchos problemas, ya se han venido corrigiendo algunos, pero ahí está, la está vendiendo Grupo UMA, le sigue apostando y la sigue actualizando. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Déjenmelo saber aquí en la caja de comentarios y sigan aquí conectados, porque estoy cubriendo en vivo y en directo la feria de las dos ruedas aquí en la ciudad de Medellín, muchachos. No olviden apoyarme con un me gusta y suscribirse. Chao, chao.